bueno bueno chicos cómo andan estoy haciendo este vídeo especialmente para explicarles a todos absolutamente a todos cómo es el tema de las aplicaciones y de los juegos de criminal case en el 2003 se lanzó en el 2002 perdón se lanzó la aplicación original que es la que tenemos en esta parte de acá que yo les voy a estar mostrando y es así si la aplicación original es la que en mi opinión tienen que usar siempre todos olvidarse de todas las aplicaciones las otras aplicaciones que hay de criminal case y solamente seguirle el libro a la aplicación original que es la que todos conocemos como gris por qué es el mapa número uno del juego bueno este mapa este es el mapa uno del juego en el 2003 cuando se lanzó sólo existía esta aplicación terminada su mapa y pasadas al otro e iba juntando monedas mascotas de todos los mapas hamburguesas vestuario etcétera hace unos meses meses esto cambió ahora cuando terminas el caso 56 de este mapa el juego te dirá que tenés que ir al próximo mapa para poder continuar pero te había un juego totalmente diferente en el que perdés las hamburguesas las monedas todo lo que fuiste recaudando de hecho hasta las mascotas cambian si las mascotas te quedan en ese mapa y lamentablemente pasas al siguiente al siguiente mapa desde cero con cero monedas cero cero todo cero todo les voy a mostrar más o menos de lo que les estoy hablando para que no para que entiendo más o menos lo que les estoy diciendo bien perfecto les voy a mostrar en mi juego si yo voy al criminal case original que es el que yo les estoy mostrando acá este acá que le voy a dar clic van a ver que voy a entrar al juego bueno yo estoy en actualmente siendo 11 de mayo en super natural investigations si entonces yo voy a poder ver todos los mapas yo desde mi juego de acá cuenta a todos los mapas y puedo pasar del mapa 1 al 2 del 2 al 3 así sucesivamente sin necesidad de jugar a las aplicaciones separadas vamos a esperar que cargue les voy a mostrar que yo puedo pasar de un mapa al otro sin ningún tipo de problemas ven yo tengo todo esto pueden me poder a grisbrook y me llevo directamente no me abre ninguno ninguna otra aplicación si me quiero ir a no sé a cualquier otro no sé a la configuración también puedo viajar porque yo al juego lo empecé en el 2013 en marzo del 2013 y juego desde ese día entonces cada vez que yo quería empezar un caso nuevo iba al día con los casos y no tuve nunca problema para pasar de un mapa al otro también puedo ir a viajes en el tiempo y bueno ahora les seguiré explicando más cómo es esto bueno chicos como venía contándoles para pasar el limpio si ustedes empiezan el juego en la aplicación original cuando termina en el caso número 56 porque el mapa uno tiene 56 casos lo que van a necesitar y se los voy a dejar acá arriba en la parte anclado les voy a dejar cómo tienen que hacer para poder pasar de un mapa al otro pero esto solamente vale hasta el mapa número 5 sí que es el de la conspiración cuando quieren pasar de crinsburg a pacific bay o sea del 1 al 2 de 2 al 3 del 3 al 4 al 5 al 6 del 4 al 5 pueden hacerlo mediante el truco que yo les voy a dejar anclado más arriba en el caso de que les cuento recibo muchas preguntas en los vídeos de cómo hago para jugar a la conspiración cómo hice de dónde lo descargué y demás esto tiene todo que ver con todo si este yo no necesite descargar nada porque como les dije vengo jugando desde el 2003 y los mapas se me fueron desbloqueando automáticamente en la aplicación 1 en la original que después la de grinsburg pero si ustedes quieren pasar si están en la aplicación original en el mapa número 5 y quieren pasar a traveling time la única forma de que puedan desbloquear el mapa es escribiéndome a mi facebook o al facebook de francisco o también en el grupo para que podamos desbloquearle los mapas y lamentablemente por ahora es la única forma así que no tengo mucho más para para contarles lo que sí también voy a dejar aclarado es que si ustedes juegan juegan en las aplicaciones separadas no hay forma no hay forma de que se pueda sincronizar con el juego original si ustedes empiezan están jugando a grinsburg el mapa 1 y se van a la aplicación separada y empiezan pacific by desde la otra aplicación ya está digamos tienen que empezarlo y seguir jugándolo ahí y seguir jugando las aplicaciones separadas hasta que pretty simple o criminal case decidan lanzar las siguientes aplicaciones que son las de traveling time la de super natural etcétera bueno dejando esto claro espero que les haya servido que haya podido despejar las dudas que muchas personas me están preguntando en el grupo mandándome mensajes en instagram y demás les voy a dejar unas imágenes más para que las puedan leer cualquier cosa que necesiten preguntarme lo que sea pueden dejarme en los comentarios más abajo o agregando en facebook son todos bienvenidos voy a estar muy muy feliz de poder ayudarlos y resolverle todas las dudas que tengan espero que tengan un excelente lunes y que le den like al video y que lo puedan compartir para que muchos puedan sacarse estas dudas que son las dudas que son las dudas de muchas personas así que que tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima bye chau